Voy viajando en el tren que va de Ollantá a Machu Picchu, camino de Machu Picchu, y estoy en una mesa internacional, Argentina, además tengo un curioso al lado, costarricense, ¿cómo es tu nombre? José, ¿qué? Alvarado, ¿qué haces en el Perú? Yo vine paseando, ¿tomás paseando? Bueno, ahora sí. Ah, bueno. Ah, bueno, y... ¿qué? Soy Franco Morales. ¿Cómo es que? Vine a trabajar en un principio y bueno, estoy paseando. ¿Sí? Estoy paseando con mis amigos de la Inglaterra. Ah, qué bueno. Y juntamos los latinos. Qué bueno. La ventaja de los latinos es que podemos ser amigos del segundo. Claro, aparte hablamos poco. ¿Sí? Es que es boludo. Eh, no sé. Estamos boludianos, me parece. Paola, ¿y esto qué es lo que nos estás ofreciendo? Sí, nos estamos ofreciendo chifras de plátano y maicillos de chocolate. Buen provecho. Gracias. Gracias.